Latino Diversidad. Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva. A mediados de dos mil catorce se realizó el mundial de fútbol en Brasil. Aprovechando este evento quisimos conocer experiencias deportivas vinculadas a la diversidad sexual en América Latina. En esta edición conversamos con Mario Mucio, presidente y vocero de Uruguay Celeste Deporte y Diversidad. La entrevista se realizó para la edición número diecinueve de Latino Diversidad y se divulgó el veinte de junio de dos mil catorce. A continuación, escucharás la entrevista completa. La conversa. Y al sur del continente, en Uruguay, además, a propósito de este mundial de fútbol que ha hecho historia en América Latina y en el mundo con Brasil dos mil catorce, hay un equipo de fútbol donde sus miembros pueden expresar abiertamente su orientación sexual, además de identidad de género. Se trata de Uruguay Celeste Deporte y Diversidad. Una iniciativa que vincula el fútbol con el respeto a las personas gay, lesbianas, bisexuales y trans. Para conocer sobre esta experiencia tenemos en línea a Mario Mucio, presidente y vocero de Uruguay Celeste. Mario, muchísimas gracias por estos minutos acá conmigo y con Jorge y además para todos los usuarios de Latino Diversidad y de la Radio del Sur. Por favor, cuéntanos cómo y cuándo nace el Uruguay Celeste Deporte y Diversidad. Bueno, hola, ¿cómo le va? Le doy gracias Jorge, Noemí, por llamarme y darme esta oportunidad para poder salir en Venezuela. Antes de contestar tu pregunta, quería dar ese agradecimiento. Realmente muy contentos y muy contentos de que nos estén conociendo por allá. Bueno, les cuento que Uruguay Celeste Deporte y Diversidad comienza a surgir a través de un movimiento que se realiza en el 2006 cuando nos enteramos que va a haber el primer mundial gay en Argentina, 2007. Entonces hay personas que comienzan a moverse a través de los boliches aquí de la ciudad de Montevideo y bueno, la consigna era, bueno, más allá de tu orientación sexual, era practicar un deporte y hacer la selección de fútbol gay del país. Ahí se comienza a haber un movimiento importante, hay mucha prensa, muchas preguntas, si éramos el sol para jugar al fútbol, si no, viste, y bueno, un poco al principio se tomaba un poco para la risa, por decirlo de alguna forma, pero nosotros siempre le pusimos seriedad al tema y fuimos marchando bien y siempre hubo un apoyo del gobierno del Ministerio de Turismo y Deporte, siempre hubo un apoyo y bueno, fuimos al 2007 a jugar este mundial, que fue nuestra primera experiencia y no nos fue tan mal, salimos octavos y en nuestro regreso comenzamos a pensar en que en realidad no debía quedar simplemente en un grupo que se formó, sino hacer un tema de una fundación, tener personalidad jurídica y todo más, y a partir de ahí nace el nombre oficial que es Uruguay Celeste, Deporte y Diversidad, no lo encasillamos en solamente gay porque la idea era decirle a la sociedad que nosotros estamos aquí pero tampoco nos cerramos, nosotros aceptamos a aquel otro que tiene una orientación sexual diferente a la nuestra, pero le decimos que puede entrar siempre y cuando, obviamente siempre tiene que estar aceptando a que todos somos diferentes o todos tenemos una distinta orientación sexual y yo respeto a una, el otro me respeta a mí, ¿me entiendes? Y esa fue un poco la consigna desde un principio, obviamente que a partir de después de los años se ha ido afirmando y por suerte en Uruguay se han ido dando hechos sociales a través de la política, y a través de leyes, y entonces comenzamos a también estar en coordinación, ¿no? Con lo que es la política del país de no formar guetos, sino hablar todo sobre lo que es inclusión y no discriminación y fomentamos obviamente la no violencia. Entonces esa fundación la hacemos el 5 de abril del 2008 y ahí quedamos constituidos oficialmente en Uruguay Celeste, Deporte y Diversidad. Deporte y diversidad sexual no es una combinación que escuchemos todos los días, por así decirlo. ¿Cómo recibieron este proyecto sus conocidos? ¿Hubo recelos en el gremio deportivo local o entre las personas LGBT de Montevideo? Bueno, de acuerdo que no, que del tema deportivo uruguayo no hubo un contrario, ni hubieron voces en contra, inclusive siempre hubo como algo a favor, siempre se estuvo a favor, ¿no? Este, el tema de la comunidad o la colectividad LGBT, este, siempre apoyó, ha parecido interesante porque en realidad a través del deporte también se llega a muchísima gente que genera las colectividades, este, no no llegan. Entonces al ser un deporte se busca y se amplía el contacto con las demás personas, más allá de la orientación sexual, ¿viste? Eso fue lo que también nos hizo, no sé si decir trascender fronteras, pero por lo menos a nivel nacional en lo que es en todo el Uruguay, nos hizo tener respeto hacia nosotros y ser admirados porque no fuimos en una confrontación, sino todo lo contrario. Comenzamos a decir, no, nosotros podemos, y el año pasado, por ejemplo, hicimos toda una gira por el país, las cinco ciudades, las cinco ciudades más importantes del interior del país, jugamos en el, en los estadios más importantes del interior y estuvo estupendo, no hubo un tema de discriminación y jugamos con equipos locales, heterosexuales, ¿me entiendes? Y bueno, y había gente en la tribuna y a su vez también llevábamos, este, no solamente el hecho del deporte, sino llevábamos todo este tema de la causa, la inclusión. Por ejemplo, nuestro director técnico es una mujer y su ayudante es una mujer trans, que es muy difícil, creo que debe ser el único caso en el mundo que una mujer trans esté dirigiendo a un equipo masculino de fútbol y sabe de fútbol, ella también es comunicadora aquí en Uruguay, entonces se han abierto muchas puertas que a gente que, por ejemplo, en el tema de las mujeres trans, solo se ubica a que son para la calle o están con el tema de la prostitución, se está dando todo ese tema de política que se están abriendo puertas, no solamente en nuestro caso que vino y se le abrió la puerta y entiende y le gusta el tema del fútbol, pero si no también en lo que son las políticas sociales del país también se están dando oportunidades a a la gente y a la comunidad en todo sentido. Bueno, y el tema de lo que es el matrimonio igualitario, el tema de la adopción por sola voluntad de un hombre o una mujer, la adopción de pareja, hacer familias homoparentales, todo eso hoy día aquí en Uruguay se permite, ¿no? Está hecho por ley. Mario, a tu juicio, ¿por qué hay tanta homofobia en algunas disciplinas deportivas? En verdad ahí puedo decir que yo creo que es un tema de machismo y del tema que hay en nuestra sociedad occidental, de que siempre fue el hombre el que llevó para adelante la conducción del mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Creo que a partir de ahí el tema de la crianza, ¿no? De las personas, también va en el tema de sociedades y de culturas, pero yo supongo que debe ser ese tema y creo que es fundamental el tema de la educación, ¿no? Por eso creo que más que nada el tema de la homofobia. Yo voy a hablar de mi realidad porque no puedo hablar de la realidad de los demás países más allá de que puedo conocer un poco, pero por lo que dicen, ¿no? Por la televisión, por lo de internet, pero la homofobia obviamente en mi país también existe, pero no de una forma a llegar a crímenes de odio, por ejemplo, o de ser desterrado. No, por suerte se ha trabajado muy bien y a medida que ha ido avanzando los años y las políticas sociales, cada día se ve menos discriminación, ¿viste? Inclusive creo yo, y esto es totalmente una opinión personal, pero la selección mayor nuestra, yo estoy seguro que si el día de mañana hubiese un deportista gay dentro de la selección o futbolista que dijera, bueno, yo soy gay, creo que por lo menos en ese círculo no tendría discriminación. Quizás se fue en el tema de los estadios, la hinchada, ¿viste? Que está entre anonimatos y son 60 mil personas, se puede gritar de todo, puede llegar a ver, pero no creo que hubiera ya una especie de odio hacia esa persona por ser gay. Ojo, este es mi punto de vista y de lo que yo percibo en mi sociedad, ¿no? Justo sobre lo que mencionabas, queríamos preguntarte, en los últimos dos años varios deportistas profesionales han salido del armario. ¿Cómo esto entonces contribuye a la lucha contra la homofobia? Ah, bueno, eso es fantástico, fantástico porque son personas, son referentes, son deportistas, son ídolos, este, activos en las distintas disciplinas, pero mucho más, yo sé que es mucho más rechazado cuando es un futbolista, capaz que se lo dice un tenista o quizás se dice, quizás en otra disciplina no es tan rechazado como puede llegar a ser en el fútbol, el rugby, el rugby puede llegar a ser también el otro deporte que más rechazo pueda llegar a ver por el tema homosexual, pero cuando salen del armario y lo dicen públicamente, son personas que no le tienen miedo al que dirán o al rechazo, más allá de que lo pueden sufrir, pero también creo que está la ventaja en esas personas, y está bueno que lo digan, es que detrás ellos tienen una salvencia económica, por decirlo, o tienen una vida formada, que saben que más allá de que si lo dicen y ponerle que en el extremo lo echan de su club, saben que no se van a quedar sin un plato de comida, es más, que si lo llegan a echar va a haber a alguien o algún otro equipo que lo va a aceptar o alguna organización, alguna vez, me a veces es muy diferente cuando se habla de lo que sería el fútbol amateur o el fútbol que no están profesionando en millones de dólares o no, por ejemplo, como nuestro caso, pero ahí quizás a veces es más difícil, pero todo depende de las sociedades y creo que el tema de familiar es fundamental, ¿no? Si vos tenés el apoyo de tu familia y de tus amigos, de las personas que te rodean, obviamente que es el apoyo fundamental para que vos lo puedas decir y después, bueno, todo va en la personalidad de cada uno poder afrontar aquello que se podría llegar a venir en una cuestión de discriminación, pero hoy en muchas sociedades, en la parte occidental, siempre hablando, ¿no? Estamos libres de las leyes de antidiscriminación, lo cual prohíben que alguien pueda excluirlo de algún lugar por su orientación sexual, ¿no? Pero está, es fantástico, fantástico cuando cuando salen, salen del armario y lo dicen, creo que el aporte es muy, muy grande, ¿no? Mario, tú que has participado desde el inicio en este equipo de fútbol, ¿cómo sientes que ha cambiado esta experiencia deportiva, la vida de sus participantes? Bueno, mira, yo te comento, yo tengo, por este equipo han pasado mucha gente, entonces ha pasado la gente de aquella que se acercó y tenía miedo a aceptarse públicamente ser homosexual y que ha ido transitando un camino de maduración junto con el equipo, eso más que nada se dio al principio para, no solamente aceptarse a sí mismo, sino aceptarse hacia los demás. Eso fue un camino que se transitó más generalmente al principio, cuando todo esto era nuevo y donde en el 2006 quizás la sociedad, por lo menos uruguaya, no estaba tan abierto a todo lo que tenía que ver con la diversidad sexual. Después, este, tengo muchos casos que puedo hablar, pero te voy a poner que el primer chico heterosexual que entró al equipo fue en el 2006, él tiene una hija que en aquella no tenía 6 años, hoy tiene como 13, tenía novia, él le pareció bárbaro, lo escuchó en la prensa, le dijo ir a jugar en un mundial de fútbol, para él iba más allá del tema de la orientación sexual, se presenta y hoy es uno de los grandes referentes y tiene como suya la causa de lo que es la diversidad sexual sexual, y él dice que la cabeza le ha cambiado tanto, porque en un momento él veía, nunca tuvo problemas con el tema de la homosexualidad, pero siempre lo veía como algo que sucedía lejos, nunca se había cuestionado el tema si los hombres se podían amar, si las mujeres se podían amar entre sí, nunca se lo había cuestionado. Hoy día, dice, es increíble porque no solamente que él asumió y comienza a ver una realidad de la cual hoy es absolutamente normal para él, sino que ese tipo de personas como él, y tenemos ahora varios casos más, es que lo transmiten a su alrededor, es decir, a su familia, a sus padres, a sus amigos, a sus hermanos, y defienden, y no tienen ningún tipo de problema cuando lo dicen pero vos jugás en la selección gay, entonces creo que va en un tema de seguridad de su sexualidad, entonces no tienen ningún tipo de problema y no son gay, o creo que la gran mayoría nunca tuvieron ni siquiera una relación homosexual, pero no tienen problema, pero ahí va el tema del comportamiento a la cabeza de cada uno, y que cuando, siempre digo, cuando se discrimina muchas veces porque no se conoce o no se sabe, una de las preguntas recurrentes, te digo, es qué pasa en el vestuario, y yo siempre contesto lo mismo, digo, en este vestuario no pasa nada, no sé qué pasarán los demás, en este vestuario no se pasa nada, porque siempre el respeto está sobre todas las cosas, ¿entiendes? Y si va a pasar algo entre dos o más personas porque están de acuerdo y no va a ser justo en un vestuario, entonces comparten vestuario, se duchan como en cualquier otro vestuario, y es absolutamente normal, no pasa nada, y hay gente homosexual, gente heterosexual, gente bisexual, entonces eso va en el tema del respeto, pero eso también es a su vez hacer ese click, cambiar la cabeza, y lo mejor de todo es que cuando tú entras a este equipo, comienza a haber un equipo y se te va eso, no andas pensando, bueno, aquel es gay, aquel no es gay, aquel... No, no, es decir, comienza a formar en tu cabeza un equipo deportivo que todos están luchando, no solamente por un objetivo deportivo que siempre es ganar un partido o salir campeón, sino es fomentar eso que llevamos como causa que es el tema de la inclusión, no importa mi orientación sexual, sino yo juego al fútbol, y te permito a vos que puedas ingresar, si quieres, o puedas jugar contra mí en un partido, e intentar siempre buscar la no violencia, ¿no? En eso estamos siempre en contra. Entonces ese click es lo que va haciendo en las cabecitas de cada uno que ve a nosotros, y eso es lo que vamos difundiendo poco a poco. Todo aquel que pasa siempre le deja como una pequeña marca, y cuando se va, se va con un muy buen recuerdo, que generalmente cuando se va, a veces por un tema de edad, a veces por un tema prioritario, hay que recordar que este equipo de fútbol es amateur, y aquí cuando se viaja, o cuando se hacen partidos, o jugamos en ligas, este, muchas veces sale de nuestro bolsillo, el ministerio nos apoya, sí, pero no nos apoya en su totalidad, no tenemos dineros de sponsor que nos bancan absolutamente todo. El trabajo es en comunión entre los que nos pueden ayudar, haciendo eventos, haciendo rifas, y lo que pone cada uno de su bolsillo mes a mes, para que esto continúe adelante. Entonces te tiene que gustar más, entrar a Uruguay Celeste es más que deporte, es decir, porque para jugar al fútbol aquí en Uruguay hay cientos, miles de equipos, es una cosa impresionante, podés, y seguro que entras en algún equipo en lo que es amateur, pero cuando venís a este equipo tenés que tener claro de que hay algo más, más allá del deporte, hay una causa, hay un tema al cual vos tenés que estar en línea y defenderlo, no hacerlo como tuyo. A los que nos escuchan en América Latina, quizás unas muchachas en Perú o unos jóvenes en Costa Rica, y quieren crear un equipo deportivo con personas LGBT, ¿qué consejo les darías? Mirá, yo no tengo como un consejo, una fórmula, porque como te digo, las realidades sociales de nuestra América Latina son muy distintas de un punto a otro. Mi consejo es no cerrarse, no crear un gueto, no decir vamos a formar un equipo LGBT, vamos a formar un equipo gay, entonces solamente lo que estemos tenemos que ser gay, ¿viste? Yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque si vos haces eso, estás haciendo una discriminación a la inversa, porque si viene un chico, como hoy te contaba el caso del primer chico heterosexual que se acerca, quería jugar al fútbol y presentar a Uruguay un mundial y no le importaba el tema de la orientación sexual. Si yo en ese momento hubiésemos estado y le digo, bueno, ¿cuál es tu orientación sexual? Ah, no, mirá, yo soy heterosexual. Y yo le digo, no, sabes que no, solamente aceptamos gay. Yo estoy haciendo una discriminación y estoy discriminando por su orientación sexual, que en realidad es lo que yo estoy haciendo, es luchando contra esto. Entonces, ese sería como lo primario, el consejo. Después cada sociedad, cada ciudad, cada país, pondrá según lo político, lo social, bueno, verás cómo se va acomodando. Pero creo que siempre el tema de cerrarse no es bueno, porque vos estás luchando contra eso. Vos estás luchando contra aquella sociedad o contra aquel grupo o contra aquel equipo que te dice no por ser gay. Bueno, vos tenés que ser lo contrario. Sí, te acepto. Yo soy gay y te acepto a vos como sos. Entonces, vení, integrarte. ¿Por qué? Porque después es esa semillita, como te decía hoy, que esa persona también después va y lo dice en su casa, a su familia, a sus amigos, a sus padres, que él está en un equipo y que la gente que lo integra, genial y que debe normalizarse. Y eso comienza después, es como un caminito hormiga, pasito a pasito, después, a algunos de los años, y yo puedo decir que después ya varios años de estar en esta experiencia, comienza a dar sus frutos y por algo comenzamos normalmente a tener un respeto en lo nacional, sino también en lo internacional y muchas veces a ser tomados como ejemplo, ¿no? Por eso. Pero ese sería, por decir, no sé si decir mi consejo, pero sería como el tips que yo le daría. Decir sí a la inclusión y no a la discriminación bajo ningún tipo, ya sea sexual, ya sea económico, ya sea porque es una mujer o ya sea porque sea mujer trans. Las personas que llegan a Uruguay Celeste llegan porque saben la causa y porque les gusta y les gustaría ser parte de este desafío. Bueno, ese sería mi consejo. Nos encantaría ir a todos los países América Latina, Costa Rica, Venezuela, Perú, encantaría. Mario, y la gente que quiera conocer más sobre Uruguay Celeste, Deporte y Diversidad, ¿cuáles son sus puntos de contacto? Bueno, mira, nosotros tenemos un mail institucional que es uruguayceleste.com. Después tenemos una página en Facebook que es Uruguay Celeste, Selección de Fútbol de la Diversidad o Uruguay Celeste, Deporte y Diversidad, que también es un grupo en Facebook. Después tenemos una página, pero que en este momento no se tiene un problema, pero es uruguaycharrubaceleste.com que creo que esperamos solucionarlo muy pronto. Y bueno, primero agradecerte tanto a ti, Jorge, como a Noemí por esta oportunidad de darnos a conocer en Venezuela, país al que lo conocemos mucho por todo el tema político, pero también aquí llega mucho material extranjero, de la televisión venezolana, de los teleteatros y eso. Y bueno, aquí seguramente vas a, si venís un día a Uruguay, vas a encontrar, está la gente mirando una novela venezolana con termo y mate, ¿no? Yo sé que para usted el tema del mate, el mate amargo, es una cosa rara. Muchas veces lo identifican solo con Argentina, pero en Uruguay acá es el número uno, el tema del amargo a las seis, siete de la tarde, cosas así, es increíble. Pero bueno, esperamos poder estar muy pronto por ahí, nos encantaría, y ojalá en Venezuela se puedan dar este movimiento social, LGBT, para seguir siendo, ¿no? Ejemplo. Muchísimas gracias, Mario, por estos minutos para Latino Diversidad. Conversamos entonces con Mario Mucio, presidente y vocero de Uruguay Celeste, Deporte y Diversidad Sexual. Sin dudas, una increíble experiencia, Jorge. Sí, tienes razón, Noemí, una experiencia interesantísima. Un equipo de fútbol integrado por personas de diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. Se trata entonces de una excelente iniciativa de integración entre el deporte y el respeto a las diferencias. Desde acá no nos queda más que felicitar a las y los promotores de este club deportivo. Y por supuesto, desear que esta experiencia se replique en otros países del continente. Estaremos bien atentos de esto. Escuchabas a Mario Mucio, presidente y vocero de Uruguay Celeste, Deporte y Diversidad. La entrevista se realizó para la edición número diecinueve de Latino Diversidad y se divulgó el veinte de junio de dos mil catorce. Latino Diversidad. Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva.